... Suficiente flojera, regresamos a videos nuevos cada jueves Cuéntanos, ¿qué planeas hacer en estas vacaciones? Nada, nada, no hay dinero ahora para vacacionar ¿Cómo? Abusar de los hombres ¿Abusar de los hombres? Sí ¿Abusas de los hombres tú? Sí ¿Irte de vacaciones? No ¿De fiesta intensa? Quizá, pero todavía no ¿Eres muy fiestera tú o no? No, mucho ¿Cómo no? Se ve que eres del reggaetón bueno, vaya No, gracias ¿Algún plan especial que tengan para estas fechas? No sé, ir así como que al cine o algo más relajado, ¿no? Ya, o sea, es que no te creo Yo creo que planeas tus días para perrear intensamente, ¿sabes? ¡No! Estos días periados, ¿qué planes tienen? Yo desgraciadamente no tengo ninguno Me voy a quedar en mi casa, pobre de mí ¿Te puedo sacar una cita ardiente después? Pues yo Ah, pues sí, claro Sí, lo acepto ¿Y tú también abuses de los hombres? No, yo no, yo sí Yo más vengo a ver acá Y este sí, buscando a quien te ¿En serio sí? Sí Míralo, estaba un pillo tú, ¿eh? Estaba un loquillo, muy bien Sí, ¿y tú qué planes? Cuéntame Yo igual voy a quedar en mi casa No hay nada, no hay mucho que hacer Yo me espero algo más como que desperté con tres negros en la cama No sé Reggaetonero Tal vez Tal vez No, fueron tres, fueron cuatro Fueron cuatro, cuatro negros, vaya Cubanitos Los cubanos Tengo un calendario de los lugares que no conozco Y pues sí Será bueno, o sea, no planan nada de fiestar loco ni nada Ah, no Creo que no ¿Cómo no? A ti se te ve que eres de la fiesta loca Sí, ¿verdad? Manihuana y Coca, ¿no? Sí, vaya, se ve Se ve un poquito, no lo sé No, creo que no ¿Y tú no vienes a las chicas, no? ¿Eh? ¿Tú no ves a las chicas por aquí? Allá no hay Pero, ¿cómo es que no hay? Pues, ¿sabes? Ya se murieron todo Y este look traes, ¿qué obole? Más o menos, ¿cómo lo describes? Pues, no sé, casual ¿Por qué no lo sigues como tal? Deberías, no sé ¿De verdad? Creo que sí Ya se murieron todo ¿Casual? ¿Y tienes planes locos para esas vacaciones? No, creo que no Nada, de ir a bailar reggaeton Ay, no Menos eso Juan Gabriel ¿Juan Gabriel eres tú? Sí No Sí, cómo no No te inspiraron No Juan Gabriel Me levantan Yo soy Mario A ver, cántalos algo Sí, sí, canta o no Sí, canta Cómo no Sí, más o menos A ver, cántalos algo No sé Yo soy Mario A ustedes se ve que se les gusta como el perreo, ¿sabes? El relleno No Es lo bueno de las vacaciones, ¿no? No perrean No perrean porque puede embarazar a alguien Sí, o sea, no se queden No, no Que no se humedezca el asunto, ¿sabes? Por supuesto Yo soy Mario Entonces aquí usted ve buenas chicas Pues no veo Como ella, por ejemplo, ella está potable Hola señor, buenas tardes Señorita, buenas tardes Está potable, ¿no? Sí Estaba guapa, ¿no? No, no la vi bien O sea, que Veas aquí, ahí Pero no distingo Yo soy Mario ¿Ahorita no planean tomar un poquito o lo sé? No No ¿Por qué no? ¿Ya tomaron demasiado? Ya Ya Bien, qué bueno, ¿no? Hay que disfrutar El día está hermoso, vaya Sí Oigan, ¿ustedes son del Conalepo? ¿Dónde son? No ¿Ustedes no son princesitas mochitas? No No ¿No se consideran eso? Yo sí ¿Sí? Ahí sí ¿Por qué más o menos? Cuéntame Porque Pues principalmente eso es como Un Amarse a uno mismo, ¿no? Prácticamente Y para mí yo soy eso Aunque Diego también no soy una reina Una modelo y todo eso Pero Mientras yo me ame y me acepte tal cual soy Eso es más que suficiente Entonces, si una princesa mochita Saben que se acepta a sí mismo Que se ama, vaya Sí Si nos amamos a nosotros mismos Somos mochitos Sí Eso está padre Qué bueno, ¿eh? ¿Y tú? Yo soy mochito 100% Eso es buena, ahí está Te amo a mí mismo Eso es bueno ¿Tú no te consideras una princesita mochita, no? No, claro que no ¿Por qué no? Cuéntanos ¿Qué es eso? Hay que perrear tú y yo, va, a ver, va Venga Yo te estoy esperando, venga Ven y perrea conmigo Un poquito No, 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 no Rompes mi corazón Ah, lo siento Un frágil corazón Lo siento ¿Qué opinas del perreo? Como te estoy Hay que hacer alguna Perreo Un perreo, sí Perro Ah, ya Se siente perro Se siente perro No, pero perreo como acá de reggaetón No, yo me gusta No te gusta, ¿por qué no te gusta? Aquí está Juan Gabriel O sea, porque aquí está Juan Gabriel no te gusta el perreo No, no quiere cantar Yo soy Mario ¿Tú algún otro plan que tengas? Ah, no ¿Van a ir juntos a todos? Sí, al baño, a la cocina, claro, ¿no? Yo soy Mario Oye, algo así como recitarnos un poema o algo así, ¿no sabes? No 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 No, no Está bueno Está bueno Sí, a ver, sí ¿Eh? Gracias por que somos más de 20 mil mochitos Más de 20 mil, venga Mochitos forever Somos más de 20 mil mochitos O sea, son muchos mochitos Demasiado Podemos armar nuestro propio perreo Gracias porque ya somos más de 20 mil seguidores Y si seguimos así podemos tener chicas más potables Potables Potabilidad, ¿no? Más que nada Sí Yo soy Mario Nada más les puedes decir que se cuiden en Semana Santa también Se cuiden en Semana Santa también Sí Y tú también dirías así como, cuídense en Semana Santa, ¿va? Cuídense, ¿no? ¿O no sabes que se cuiden? Que se mueran y ya ¿Qué dices que se cuiden en vacaciones, va? No, no se cuiden ¿No? Bueno, no se cuiden No No usen condón No, tampoco Tengan muchos hijos Sí Y sida No, pues si quieren Si quieren Si se exceden, ¿no? Cha, 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 chambefest Cha, 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 chambefest Cha, 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 chambefest Plánchate el cabello para ir al chambefest Cha, 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 chambefest Cha, cha, chambefest Cha, cha, chambefest Depílate la ceja para ir al chambefest Nuestra sed nos es así A queremos chambefest Bonitos Bonitos